¿Qué es lo que pasa con la cancha? La última fecha ante Semillero para poder ganar y clasificar. Sí, seguro. Si bien la clasificación está ahí, tenemos que ganar a Semillero. Pero bueno, la idea de nosotros era ayudarnos ya a la clasificación desde acá para especular un poco también con el tema de plantel chico que tenemos. Darle un poco de descanso a los jugadores. Capaz que probaba Maurente, que está volviendo una lesión. Pero esto nos indica que ahora hay que salir con Semillero a ganar y esperar para tratarlo más de terminar primero y terminar mejor en la serie. Qué incertidumbre al principio, ¿no? Porque no se sabía si se jugaba o no. Todos colaborando para sacar el agua de la cancha. Sí, es así. Nos tocó a todos un poco. De los que nos gusta este tipo de fútbol sabemos que es así, que es lindo. La gente de una mano, la gente atlética, nosotros también, tirando con lampazos agua para afuera para jugar. Porque la verdad que no nos servía ni a nosotros ni a ellos irnos. Había que jugar. Y bueno, salió un lindo partido. Creo que es el lindo partido con el estado de la cancha, que estaba bastante, entró todo bastante bien. Hoy se llevan los puntos atléticos. Creo que en suma es también. Son justo ganadores. Nosotros cometimos roles. Yo les supino aprovechar y es así. Ahí está. Ahora la próxima fecha tiene libre Cruz Real, ¿no? Sí, tenemos libre. Y jugaremos, no sé si entre sábado o domingo con Semillero. Porque creo que cae día la madre. No sé, me habían comentado algo de eso. Pero bueno, la idea es ya esperar que jueguen entre ellos. Sabemos que un empate entre ellos también a nosotros nos posiciona muy bien. Y bueno, después esperar a ver qué pasa. Era el que menos errores cometa y los cometimos nosotros. Y bueno, la verdad que estaba imposible porque tenías parte del terreno que podías bajar la pelota y de repente la pelota se trababa, te quedaba ahogada y no quedaba otra que el pelotazo. Entonces, era el recurso que te salía en el momento. Había que improvisar en el día de hoy. Y bueno, después el tema de los errores nos jugaron en contra, que nos costaron dos goles. Que bueno, hoy lo sufrimos y... Pero está. Bueno, hicimos lo que pudimos, creo yo. Bastante salió para lo que pudimos hacer. De ambos lados, ¿no? Porque yo también tuvieron complicado, pero eso fue todo, yo creo. Lo que pude ver desde adentro. Ahí está. Para los defensas es más complicado, ¿no? Con la cancha así, ¿no? Porque hay que sacarla lejos. Sí, porque aparte vos sabés que te va a venir pelotazo aéreo. Y vos no sabés si te pica y la pelota se va rápido o si muere ahí. Porque si te cae en un charco, como pasó en el día de hoy. Y bueno, fue un partido donde fue mucho pelotazo para los lados. Yo creo que recién, en el segundo tiempo, se bajó un poquito más la pelota. Se intentó, pero tampoco se podía. Y bueno, la verdad que es muy sufrido el partido. Y el tema de las piernas, viste que el cansancio, estos partidos así, te matan. Ahí está. Bueno, justamente en ese sentido, positivo para Cruz Real, que el próximo fin de semana tiene libre. Después, bueno, una final, ¿no? Contra Semillero para lograr la clasificación. Sí, ni hablar. Sí, ahora esta fecha libre no va a venir bien. De todas maneras tenemos que ir trabajando duro, pero no va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a tener un descanso y vamos a llegar mejor, sin duda. Colmando las expectativas, Cruz Real, en esta Copa, ¿no? Sí, estamos contentos, como siempre. Vamos paso a paso, pero siempre soñando grande. Y gracias a Dios se está dando todo. Era otra cosa así, llevamos los tres puntos, no, porque era una ley grande para nosotros, que esa era la idea. Pero bueno, más allá del... Bastante siempre, porque el viaje también fue cansador, y todo eso, no. Pero no, yo creo que estamos bárbaros.